¡De vuestra aros! Si es que vaya cruz, señor, que hasta el apuntador es tuerto. ¿Y vosotros creéis que no se darán cuenta? ¡Yo tengo mucho, mucho miedo! A ver, aquí todos a seguir el plan trazado, ¿de acuerdo? Y yo voy pegando de esta manera. En Sevilla voy, solo a procurar mi fin. Mientras con la llevo estoy, di que me tenga el rocín. Si aquí te pases llorando, ¿qué harás cuando estés ausente? Morir, doña Ana, pensando. ¿Quién queda en Madrid presente, tu gusto solicitando? Quedo y quedo cobarde. Hazme un bien. ¡No es bien segura! De acordarle mi deseo. Y si vienes por ventura que trata de nuevo empleo, ciego de alguna hermosura, riñe la estorba, desvía, que no se llegue a mi ofensa, que te prometo aquel día que llegue. ¡No, no, 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 no! ¡Vienta y piensa, señora la que está mía!